Hola chicas, hola chicos, bueno pues estoy otra vez aquí y esta vez os traigo el sorteo, lo prometido es deuda, el sorteo para menores de 16 años. Esto, como sabéis, después de varios, ya en, pues creo que en el primer sorteo ya hubo gente que me protestó por la limitación de edad y en este último todavía mucho más, incluso gente en un tono, a lo mejor no demasiado agradable, pero bueno, en parte comprensible porque bueno, hubo gente que se sintió pues discriminada por el hecho de que a pesar de que están suscritos, a pesar de que hacen comentarios, sobre todo me refiero a chicas de 15 años, que estaban casi a punto de cumplir los 16 y que no podían participar por la limitación que puse en su momento de edad. Esto, bueno, pues les prometí que habría un sorteo específico para ellas y así va a ser, es decir, de vez en cuando, aparte de este, de vez en cuando subiré algún sorteo, menos que para los otros suscriptores mayores, porque son muchísimas menos. Para menores de 16 años, para que no se sientan discriminadas, porque yo aquí en mi canal no discrimino absolutamente a nadie. Entonces, esto, bueno, primero, normas. Está suscrito a mi canal y que sepáis que yo los controlo todos. Si en el momento en que yo leo el comentario la persona no está suscrita o no tiene en modo público sus suscripciones en el canal, son eliminados y punto. No doy más explicaciones. Así que, sois pocas, vais a tener muchas posibilidades de llevaros el premio y por lo tanto cumplir las normas, que no cuesta nada. O sea, suscribirse es gratuito, no te cuesta absolutamente nada. Entonces, este sorteo es para premiar a los suscriptores, por lo tanto no sería muy lógico que a la hora de hacer la resolución se lo fuese a llevar una persona que no sea suscriptora. Sería, pues en este caso, discriminatorio para los suscriptores. Bueno, pues estar suscrito, tenerlo en modo público, y es importante, porque yo para comprobar si estás suscrito o no, tengo que ir a tu canal y ver en tus suscripciones que estoy allí. Y, por lo tanto, si no lo tienes en modo público, para mí es como si no te hubiera suscrito y por lo tanto te elimino. Elimino el comentario. Bien, un solo comentario por persona. No me gusta, aunque vayan a hacer 10 comentarios o 20 comentarios, me da igual, pero no quiero que, bueno, la gente que disponga de más tiempo tenga más posibilidades. Aquí las posibilidades son todas, todos iguales. Entonces, un solo comentario por persona. Si hay más de uno, eliminaré los que haya. Y esa persona quedará eliminada del concurso. Jugar limpio, que no cuesta nada. Y en el comentario que me dejéis solo en este vídeo, en el comentario tiene que poner vuestro nombre, vuestra edad, y el sitio desde donde me veis. Entonces, quiero, eso sí, os voy a pedir, cuando salga la resolución a la persona ganadora, voy a exigir que me acredite la edad. Si no, no me la acredita, no va a recibir el premio. Y volveré a hacer el sorteo nuevamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en el sorteo este último, que acabamos de hacer la resolución, he detectado gente que en principio me había hecho un comentario diciendo que tenía 12 o 13 años y después me hace el comentario, días después, al saber que no podía participar, pues días después me hace el comentario diciendo que tiene 17 o 18. Entonces, no. Yo voy a pedir a la persona que salga, que me acredite su edad. Y necesito que me especificéis bien claro, y si no lo especificáis, lo tengo que eliminar, que tenéis permiso paterno o materno para participar en este sorteo. Bien, pues tenerlo en cuenta, revisar las normas, porque esto, si no se cumplen, pues lo siento mucho, pero seréis eliminados. Esto, el vídeo se sube hoy, dentro de un rato lo subiré, y hoy es día 30 de noviembre. Y va a estar abierto hasta el día 20 de diciembre. El 20 de diciembre a las 12.00, hora española y peninsular, cerraré el sorteo. Y si puedo en esos días haré la resolución. Pensad que estamos en días de vacaciones, yo me voy a ir a un viajecito, y luego estamos en fiestas. Si no soy capaz de hacerlo el propio día 20 o 21, tendría que esperar a la vuelta de las vacaciones. Pero que sepáis que, como mucho, el 6 o el 7 de enero, pues tendréis en vuestro domicilio, la ganadora tendrá en su domicilio, el premio. Bien, pues paso ya a enseñaros, que creo que es lo que más os interesa, las cositas. Bien, primero, esto, voy a meteros, una cosa que a mí me gustó mucho, me pareció muy bonita, y que incluso para mi poticuarto me iría muy bien. Y es un cacharrito, no le quiero quitar esta parte, un cacharrito que va en forma de labial precioso, además de labial tipo candy yunyun, que es para, o bien para guardar brochas o lápices, bueno, o algodones, o lo que vosotros creáis. En cualquier tocador tiene que quedar monísimo, y esto me pareció muy cuqui para enviaros. Bien, esto, a continuación, pues para meter en el bote si queréis, voy a meter estas brochas de Eco Tools. Sería esta, que sería una brocha de polvos, esta, una brocha de base, y una brocha de colorete. Y luego, os he cogido dos brochitas de aboma, que me parecieron que están muy bien, no las quiero abrir, me parecieron que están muy bien, están apretaditas, o sea, es bastante más ancha. Otra de polvos, y una que estaría muy bien para contorno, o para iluminador, y que es así biseladita, yo no sé si la veis bien, yo creo que sí, pero no la quería abrir bien encerradas, y no las quería abrir. Estos son de pelo de cabra. Vale, bien. Luego, también os quiero meter un labial, que es este de Astor, que me parece un color muy apropiado para niñas tan jóvenes. un top para uñas, para poner encima de cualquier esmalte que tengáis, que es uno de mis tops preferidos, que son esos papelillos, especie de papelitos que os digo, en blanco, negro y gris, y que queda monísimo, y que da un aspecto marmoleado a la uña, me parece muy muy bonito. Es de Avon, de la gama Color Trend. Bien, esto, os voy a poner también una máscara, un máscara volumen, de la casa Ibiza. Lógicamente, no la voy a abrir para ver el bupillón. Esto, asimismo, uno de mis lápices preferidos, y es el Super Shock Davon. En negro, en color negro, el Super Shock Davon, que es muy famoso, como si seguís estos canales, pues sabréis que es muy famoso. Bien, también os voy a poner este pequeño perfume de bolso, que os lo voy a enseñar, aunque no lo abra, y que es un perfume muy muy rico. A mí me gusta mucho. Bien, esto, también para uñas. Os voy a poner estas, estas uñas postizas, que son buenísimas, que son, además, adecuadas para, por el tamaño, para niñas jovencitas, y que, no necesitan pegamento, sino que llevan su propio adhesivo, y están, están muy bien. Aquí lleva las instrucciones, y está muy bien, porque se pueden usar varias veces. Bien, de uñas también, os voy a meter, estas dos limas de Beter. Una lima, que es muy mola, con los corazoncitos, y este, que es el pulidor, que da brillo, y pule las uñas. Bien, un bálsamo labial de Coca-Cola, que va selladito, bálsamo labial de Coca-Cola, que a mí, también me gusta, y lo llevo casi siempre en el bolso. Os voy a poner, este, esta agua de colonia, de Ocean, posesión, de Ocean, que es muy, que es muy rica. Esto tiene, 75 mililitros. Vale, no quiero abrir la caja, pero bueno, ahí más o menos la veis. Luego, una muestrita, de Coco Mamoiselle, de Chanel, y luego ya, bueno, dejo la estrella, para el final. Quiero, meteros también, este colgante, y estos pendientes, que son buenísimos, y yo creo que muy adecuados, para, para una niña, bueno, una chiquita, las cajas, una monada, y bueno, pues aprovecho, para meteros, unas gafas de sol, que, que yo no voy a usar, y que me han venido, en una publicidad, tiene, o sea, cumple la normativa europea, y son estas, tipo aviador, que me parecen muy monas, pero, como yo tengo que usar, gafas de sol, con aumento, pues, no me valen. Bien, esto, y luego, por último, lo que creo, que es la estrella, y creo que os va a gustar, mucho, a todas, y es, esto, es, una paleta, es la paleta, a llora, que, en mi colección, no la visteis, porque, la regalé, pero, era la paleta, que yo tuve, desde que empecé, en esto del maquillaje, hasta que empecé, con YouTube, y tal, y fui comprando, otro tipo, de paletas, es una paleta, que no es nada polvorienta, son unas sombras preciosas, y, y que, yo, bueno, pues, a pesar de tener otras paletas, las utilizaba, lo que pasa que, bueno, quería ir haciendo sitio, a mi sobrina, le gustaba muchísimo, y entonces, pues, se las regalé, es esta paleta, no es una paleta de ebay, ni nada de esto, no la compré en perfumería, es una paleta, vendida en perfumería, trae, bueno, sus esponjillas, que nadie usa, pero, trae un grandísimo espejo, y, esta es la paleta, fijaros, tiene, colores mate, tiene colores, brillo, y fijaros, que paleta de colores, esa por un lado, y, por debajo, esta, tiene unos colores divinos, tiene todo tipo de colores, van por, por, por colorido, en colores tierra, tienen, un montón de ellos, tienen verdes, azules, grises, rosas, rojizos, moraos, preciosos, y, bueno, pues aquí, otro, otro tipo de colores, pero, ya con un poquito, poquito de brillo, no tiene demasiado brillo, tampoco, tiene una particularidad, esta, esta paleta, que, que a mí me encanta, y es que huele, que es una pasada, huele a, no sé, huele como a un perfume, pero a vainillado, me encanta el olor que tiene, y os digo, esta paleta, yo la tenía, pues, con 19 años, la debí comprar, y la tuve hasta hace, tres o cuatro, tengo ahora 52, así que calcular, bueno, pues, ha seguido oliendo, hasta el último día, hasta el día que la regalé, seguía oliendo igual, la paleta, es cierto que yo nunca la dejo abierta, pero, huele exactamente igual, trae sus plásticos protectores, y bueno, esta paleta, la voy a, a, a empaquetar, lo mejor que pueda, para que, llegue en condiciones, porque bueno, me daría, me daría un yuyo, si, si resulta que llega, que llega rota, porque es preciosa, aparte no se despegan, las, los panes, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, es una paleta, que, yo he comprado, en diferentes ocasiones, aparte de, hace muchos años, a mí, para mí, esto, le he regalado, a varias personas, esta paleta, o sea, se la he comprado, para regalar, porque me parece una paleta, súper, súper buena, bueno, chicas, yo espero, que estéis contentas, que os gusten, y, y si es así, participar, una cosa, que os quiero decir, que me olvidé, en las normas, y es que, no vale, que, que participen, las, las personas mayores, y que me digan, no, es que es para mi hija, no, tiene que participar, tu hija, esto es para menores, para, bueno, pues, resarcir de alguna forma, esa, esa sensación, de discriminación, que les quedó, en el anterior sorteo, y por lo tanto, es para menores, si participan 5, será para 5, si participan 10, será para 10, y si participan 200, serán 200, que sepáis, que hay muy pocas chicas, por lo menos, que hayan participado, en los anteriores sorteos, con lo cual, bueno, pues, tenéis muchas posibilidades, de llevaros, este premio, que yo creo que está, muy completito, y, y muy bien, la paleta, ya os digo, que es, una, una maravilla, bueno, chicas, pues, espero que os guste, espero que participéis, por favor, cumplir las normas, porque me daría mucha rabia, que participáis tan poquitas, y que tuviera que, que eliminaros, entonces, esto, cumplir las normas, y, y bueno, pues, nos vemos, muy, muy prontito, chao, chao, portaros bien, y,